La autoconciencia y la autocrítica es la capacidad que una persona tiene de evaluarse a sí misma objetivamente. Y esa es la dificultad, hacerlo objetivamente o lo más objetivamente posible. Porque siempre habrá cierta dosis de subjetividad o de opinión personal, pero intentar que nuestro autoconcepto se ajuste bastante a la realidad o a lo que realmente sucede. Entonces, reconocer nuestras fortalezas, esto ya de entrada es algo que cuesta. Pero claro, el no hacerlo tiene varias consecuencias negativas. De entrada para nosotros, porque si yo no fortalezco mi autoconcepto, no me doy el valor que yo considero que creo por cosas de mi personalidad, por acciones que emprendo en mi vida, etc. Esa fortaleza no va a servir absolutamente a nadie. Y os prometo que aquí cada uno de nosotros tiene ciertos aspectos únicos e intransferibles, positivos, esas fortalezas que nadie más puede mostrar y enseñar al mundo. Entonces, cuando yo escondo mis fortalezas, automáticamente estoy impidiendo ese regalo también a los demás. Yo, por ejemplo, si estoy en una empresa y tengo la habilidad de detectar ciertos errores o tengo la habilidad de darme cuenta de ciertas cosas y que otras personas no, o tengo la habilidad de tener una comunicación asertiva, etc. Yo, en la medida en que yo tapo esas cualidades, también esto va en detrimento del sistema en el que pertenezco. Las otras personas se merecen que tengamos la confianza plena en reconocer nuestras fortalezas, en reconocer aquello que se nos da bien. Y, por supuesto, las debilidades también es importante reconocerlas, que es aquello en lo que tengo que mejorar, que es aquello que considero que a día de hoy no tengo un buen nivel, no desempeño correctamente y necesito improvisar. Si tapamos las debilidades, es imposible mejorar en ellas. Es imposible mejorar en aquel aspecto en el que yo no estoy rindiendo de la mejor manera. Si yo lo tapo, automáticamente no puedo mejorar. Entonces, el juego está en saber mostrar tanto las fortalezas como las debilidades. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, eso va a ir evolucionando a medida que transcurremos nuestro proceso de crecimiento. Cada uno de vosotros puede ir pensando, de la forma más autocrítica posible, ¿cuáles son mis fortalezas? Puede ser en el acompañamiento, pero también puede ser en otros aspectos de mi vida. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son esos puntos de mejora o mis debilidades? ¿En qué considero que debo de mejorar? Y en la idea esta de tener nuestra vida en equilibrio, solucionar nuestros problemas y solucionar nuestros conflictos para luego poder hacer una buena aplicación del método, yo creo que ha habido cierta confusión en este sentido, porque es verdad que es un punto que tocamos mucho, y creo que algunas personas se han llegado a pensar que hasta que no tengan su vida personal completamente resuelta no pueden ser buenos acompañantes en mi non-emoción. Y esto es una idea absolutamente incorrecta. Porque eso significaría que personas como Enric, Víctor o yo pues tenemos una relación matrimonial excepcional de 10, que nuestra función como padres es impoluta, no hay nada que se pueda decir como incorrecto y a la hora de hacer nuestras clases, etc. Y por supuesto que no es así. Vamos, si pudierais mirar desde un pequeño agujerito nuestra vida en casa, os daríais cuenta de que, por supuesto, somos personas normales y corrientes. Entonces la vida y el método de la bien-emoción no nos exige que seamos perfectos para desempeñar el método correctamente, pero lo que sí nos exige es que seamos conscientes de nuestros problemas. Eso es muy diferente. Ser conscientes de nuestros problemas. ¿Se entiende esto? La bien-emoción no nos exige que seamos perfectos, sino sería un método asquerosamente arrogante. No nos lo exige. Pero sí que tengamos un autoconcepto lo más ajustado posible de quiénes somos en este momento. Esto que estoy diciendo, no solamente lo digo yo, lo dicen grandes pensadores, es algo que he recogido de muchísimos autores. Porque si no sería tener un objetivo básicamente imposible. Y entonces significaría que nadie puede acompañar bien. ¿Queda claro este punto? ¿Verdad? Yo ya sabía que ese concepto no se había entendido del todo bien. Yo tengo que ser una madre perfecta con mis hijos, no pasarme de sobreprefección, pero tampoco ser muy distante. Y lo mismo con mi trabajo. Y claro, te vuelves loquísimo. Entonces, es simplemente saber dónde está mi balanza. Y dónde se tuerce más de la cuenta y hacia dónde tengo que ajustarlo. Y en ese proceso, ser consciente de en qué momento estoy. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, con esta imagen quiero representar que efectivamente la autoconciencia y la autocrítica son como dos caras de la misma moneda. Son dos aspectos que van totalmente de la mano. Como os digo, la autoconciencia representa nuestro autoconcepto, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y eso influye directamente en la forma en que nosotros recibimos las críticas de los demás, no solamente las nuestras. Porque eso también va enlazado. La forma en que nosotros mismos nos vemos, nosotros mismos nos criticamos y la forma en que recibimos las críticas de las otras personas. Entonces, fijaros, si yo tengo un autoconcepto desvalorizado, vamos a ponerle, es decir, quizá en mi casa, pues, no sé, me han... pues, me han criticado más de la cuenta, nunca han realzado mis aptitudes, me han machacado constantemente, puede ser académicamente, puede ser en muchos sentidos, ¿vale? Y yo tengo un autoconcepto inferior, tengo una autoestima inferior, ¿qué puede pasar cuando yo recibo una crítica negativa? Pues que me hundo en la miseria. ¿Me explico? Y me quedo en donde estoy, que es en una falta de motivación, quizá por emprender nuevas ideas o nuevos proyectos, en una sensación de apatía, en una sensación de que no valgo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto yo lo he visto constantemente en las formaciones que hacemos. Que cuando se da un toque ya sea a algún alumno o ya sea a algún docente de nuestro equipo, muchas veces responden de esa manera. Queriendo abandonar la formación, viniéndose abajo enseguida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente esa actitud pues le recuerda a alguna figura de su sistema, ya sea padre, ya sea madre, en donde tenían esa actitud para con ellos y por lo tanto se vuelve a despertar el mismo engrama. ¿Sí? Entonces, claro, un autoconcepto, como os digo, negativo, me impide crecer a través del feedback. Porque no lo estoy viendo como algo favorable para mí, sino que lo estoy percibiendo como un ataque. ¿Sí? La misma persona que ha vivido un ambiente emocional parecido, puede haber tenido una actitud compensatoria de realzar de forma excesiva su autoconcepto. Pero es de forma forzada. ¿Sí? Yo soy el mejor del mundo, en realidad esto se me da súper bien, etcétera, etcétera. pero a la mínima que luego reciben un feedback negativo también se vienen abajo. ¿Sí? Puede pasar las dos cosas. Que yo funciono ya desde una dinámica de apatía y de desmotivación o que estoy haciendo constantemente como hacer parecer que tengo una imagen y a la que se dan cuenta de que fallo en un aspecto o en otro, me vengo abajo. Y luego está la otra polaridad por supuesto que son esas personas que se han criado en ambientes donde los han endiosado, los han puesto en un pedestal desde un principio realzando constantemente lo que hacían bien, lo buenos que eran en algún aspecto de su vida y cuando viene alguien a ajustar ese autoconcepto en forma de profesor, en forma de mentor, del tipo que sea, la reacción habitual en esos casos es desautorizar a esa persona. ¿Sí? Pensar que esa persona tiene pretensiones negativas para con nosotros y que no quiere un bien para nosotros. Seguramente alguno de los dos conceptos también resonará con vosotros. Cuando fácilmente percibís un enemigo en donde no hay un enemigo, sino en alguien que realmente quiere un bien para vosotros. ¿Sí? Entonces, nuestro autoconcepto va a determinar cómo vamos a recibir el feedback de los demás. Pero claro, para yo mejorar mi autoconcepto no solamente puedo basarme en la opinión de una o dos personas. Y esto es un punto importante que quiero recalcar. Para mejorar nuestro autoconcepto o para tener un autoconcepto más ajustado o más objetivo, tengo que estar en disposición de que varias personas me observen, varias personas opinen, varias personas me evalúen. porque si yo me guío solamente por la referencia de una sola persona, mamá, papá o quien sea, muy probablemente esté partiendo de un autoconcepto desajustado porque esa persona estará proyectando en exceso sobre mí. ¿Se entiende esto? Si yo me rodeo de más personas y no solamente me guío por el criterio de una persona de referencia sino por varios amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, pido la opinión voluntariamente a esas personas sobre algo que hago, entonces en ese momento tendré diferentes puntos de vista y de todos ellos podré hacer una especie de promedio para que me entendáis. ¿Sí? Y eso va a ayudar a que luego yo pueda evaluar con un poquito más de criterio y con un poquito más de objetividad qué de todo lo que me han dicho resuena conmigo. Si solo me guío por la opinión de una persona que es lo que suele pasar entonces seguramente estamos partiendo de un autoconcepto erróneo. ¿Sí? Entonces, bien, esta es una imagen que el otro día encontré en un libro que me pareció interesante que tiene que ver con los escalones del esfuerzo y precisamente estos dos extremos que acabamos de explicar el autoconcepto negativo o el autoconcepto excesivamente positivo vamos a llamar sobredimensionado o infravalorado tiene que ver con los dos extremos de esta escalera del esfuerzo. ¿Sí? Entonces, los grandes maestros son sobre todo grandes alumnos y para ser un buen alumno nunca tienes que llegar nunca tienes que llegar a pensarte que has llegado a un punto que es esa cima y creer que has llegado a un punto en el que pues tienes un nivel supremo y eres el mejor del mundo. ¿Sí? Ese autoconcepto como decíamos sobredimensionado. Pero tampoco tienes que situarte en el peldaño más hondo que precisamente refleja esa persona de carácter infravalorado desmotivado etcétera etcétera. Lo ideal es mantenerse en los peldaños del medio ¿Sí? Que son los peldaños en los que nos mantienen en una actitud de esfuerzo constante y de mejora. ¿Sí? Las grandes mentes los grandes pensadores se mantienen ahí constantemente y cuando llegan a un punto en el que han tenido un éxito momentáneo quizá a través de después de una clase después de una conferencia después yo que sé de escribir un libro lo que sea automáticamente se sitúan voluntariamente dentro de esa escalera. ¿Sí? Hacen el ejercicio voluntario de volver a un peldaño de una persona que está aprendiendo. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Entonces como os digo mantenerse aquí nos mantiene en la inacción en el abandono en la percepción de ataque cada vez que recibimos un feedback o una crítica pero si nos mantenemos aquí lo más fácil que puede pasar es que desacreditemos a esa persona la desautoricemos o la menospreciemos de alguna manera. Entonces cada vez que nos veamos hundidos en la miseria después de el feedback de un consultor después de cualquier comentario de alguien incluso puede ser de algún cliente automáticamente nos situamos en el siguiente peldaño. Cada vez que estemos súper enorgullecidos rebosantes de felicidad porque acabamos de tener un éxito brutal en algún aspecto de nuestra profesión que nos dure solamente un ratito esa sensación máximo 24 horas digo yo y automáticamente luego ya entremos en la dinámica de decir ¿en qué podría haber mejorado? ¿Cómo puedo hacer mejor? Esa ejecución. Y esta actitud es la que va a hacer que luego tengamos más resiliencia y seamos más resistentes a los golpes que nos dé la vida. Entonces para poder evaluarte a ti mismo ¿vale? Primero tienes que ponerte a prueba esto es fundamental si no salimos de nuestras casas si no salimos de nuestra cueva si no salimos del sitio donde estamos si no salimos de nuestra zona de confort si no salimos del mundo ordinario es imposible que nos podamos evaluar es imposible que podamos hacer este ejercicio de autocrítica hay que ponerse a prueba para poder ponerse a prueba y para dar ese salto ¿vale? ese salto al vacío que tantas veces explicamos el miedo principal que tenemos que enfrentar es el miedo a fracasar porque es el que nos perturba internamente es lo voy a hacer bien van a pensar que soy inútil y todo ese diálogo interno que lo que hace es mantenernos en donde estamos y muy probablemente aquello que nos asusta más aquello que nos da más miedo por el que dirán por el que pensarán por el cómo quedará mi imagen etcétera